Marcelina, usted es la que ayuda en la cocina y es una bendición porque hace la comida y la comida queda rica junto con las otras siervas. ¿Qué le puede decir a la persona que están en situación de calle y realmente le das una comida y eso es una bendición y Dios va a multiplicar eso? ¿Qué le puede decir a la persona que piensan que el alcohol o las drogas, cualquier adicción, que no pueden salir de eso? Principalmente la comida, la comida va con unción, de parte de Dios. Amén, porque nosotros lo hacemos con ese amor y esa dedicación de parte de Dios. Ese amor que Dios pone hacia nosotros, hacemos, nosotros ponemos y hacemos todo con amor. Y con respecto a que salgan de las calles, sí, que salgan de las calles, pero principalmente con esa palabra y ese mensaje que siempre le tenemos llevando. Que tengan esa fe y esa fortaleza de levantarse de donde están. Amén. Amén.